Te aburrido, ¿qué vas a hacer tan sola hoy, hoy? Ven a yo, no quiero joderte, no quiero estar jugando más con vos Juro que no, que no comprometerte, ni que tú no me sepas Nena, no tengo gas, y no tengo luz Y es así, y es así hermanos, nena, no tengo gas, no tengo luz Y es que necesito verte, si, necesito verte, si, necesito verte, yo lo quiero estar Y es que necesito verte, si, necesito verte, si, solo quiero estar Un rato, un rato, un rato Fuera de mi casa Y cuando llegué Mira lo que encontré Fuera de mi casa Y cuando llegué All right